Ellos son Bohemia Porteña Se abrazan como que si no se hacen visto Tan delgados los McDonald's Show Las mismas camisadas No, no, si Las prestaron Buenas noches, ¿cómo están? Bien Qué bueno que haya harto ánimo Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes Veo mujeres preciosas Y esta canción romántica que van a escuchar Se la dedico a todas esas mujeres Piel de naranja A escondidas Tengo que darte Bueno, papásito de darte Esto pasa Dice que yo compadre Y no, ya, ¿cómo decirle a la esposa que tenía un amante? Así que preparó el escenario Y se la llevó un motel Y estaban en la mejor Estaban en la mejor Se tomaron tres botellas de champán Estaban listos para irse Porque vivían muy lejos Tenían que irse Y estaban en la mejor Y de repente Ahí él dijo Aquí le digo Le dice mi amor Te quiero decir algo Dime, le dice ella Dime Tengo otra ¿Qué le dice? Tengo otra Ah, poneme la por el otro lado A escondidas Tengo que amarte Tiene simpatía Tiene simpatía Tiene simpatía Se ríe Es bonito ¿Tiene lo que tú no tenés? ¿Qué? Ojo También como dice compadre Señora para que fuera a misa Bueno, joven Joven, joven la pareja Se fueron al motel Y después de haber hecho De todo De haber terminado Estaban viendo la película Se quedan en los moteles De Disney Esa estaban viendo Que sale el ratón Mickey Y así cada oreja Bueno Estaban ahí la mejor Y de repente Él ya fumando su cigarro Abrazada Y le dice Mi amor He pasado una noche espectacular Te amo tanto mi amor Hoy día te bautizaré Como mi Eva Y yo le pregunto Eva ¿Y por qué Eva? Porque tú eres mi primera mujer Y la mujer irónica Le contestó Ya Entonces yo te voy a bautizar Como mi Peyo Y yo Compadre ¿Por qué el Peyo? Porque tú eres el número 406 Que me trae para acá A escondida Hoy un aplauso para Manuel Que ha recordado Tantas casas patrimoniales De nuestro Chile Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Boemia Por Teña Felipe Le gustó la canción ¿Ah? Tenían ganas de cantar Ustedes felices Sí, me gustó Y me gustó Que Cabeza de Ajo Cada vez participa más Sí Cada vez Cabeza de Guaype Tiene más participación ¿Qué es lo que más te gustó Cuando él termina? Cuando decía Los tipos de moteles Motelangamos Si no tienen mina Te la prestamos Bien escogía la rutina Se basaron en eso Esa es la ventaja De ser cómicos musicales Que pueden trabajar Con un tema Y darse vuelta Pero ¿Sabes lo que les faltó a Cabro? Redentón Porque en el 406 Tenían que haber terminado arriba Entonces como dejaron el bash Y quedó así como Hasta que de arriba Tiraron la música ¿Cachai? Tiene que ser un reventán arriba Buenas noches Muchas gracias Al final de la rutina Como dijo el flaco Es súper importante Terminar con un buen remate Siempre Y pasearse por la rutina Siempre con Con el mismo ánimo Es como que De repente Como que los dos Se iban como para abajo un poco Tiene que haber remate Cada 30 segundos Cada un minuto Un chiste bueno Que Que dije esto Prendió Don Patricio Torres Mira La semana pasada Cuando estuvieron ustedes aquí Creo que lograron el pic De Del momento De su rutina Porque Encontré que Estuvieron Bastante deficiente En esta ocasión Creo que se fueron Muy abajo A mi me gustaría Tocar en el piano Y servirle A José Luis Porque El Sabe rematar Bien un chiste Tu no lo sabes Y rematar El si lo sabe rematar Muy bien Vamos con la nota De 1 a 7 Felipe Abello 4 Punto 3 4.3 Mauricio Medina El Indio 3.5 3.5 El Flaco 4.3 4.3 Cerramos el promedio Con Patricio Torres 4.3 Está bien Yo creo que el 7 Que se gane El primer 7 Vamos a tener que Hablar a ti Hasta que los ve Porque hay que ganárselo Y el promedio Para Bohemia Porteña Es 4.1 Reciban el aplauso Del público Muchas gracias ¿Qué creen Que faltó hoy día? ¿Qué pasó? Yo creo que Estamos en una nueva etapa Del programa Y vamos a ir Nuevamente De menos a más Nosotros queremos ganar Entonces Queremos llegar a la final Y no queremos quemar cartucho Porque en el fondo Tenemos que competir Con nosotros mismos Mucho menos Puede ser Ha ha ha